hola qué tal amigas y amigos de este programa conoce tus derechos bienvenidos a este mini programa especial para agradecerles por habernos acompañado a lo largo de este 2023 en todos estos programas que hemos realizado con ustedes hablando sobre derechos humanos violencia salud temas de derechos declaración universal de los derechos humanos y otros temas que hemos compartido a lo largo de este año con ustedes en los cuales volvemos a reiterar nuestro compromiso por el estudio promoción y defensa de los derechos humanos en este tan enorme y agradable espacio que es conoce tus derechos con nuestros compañeros de dejes media así es lupita estamos muy 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 contentas porque cerramos un año más y esperamos que el próximo año también estemos por acá así es rebe y pues bueno por aquí tenemos algunos agradecimientos para todos ustedes justamente para pues agradecer y cerrar este año 2023 que muchas 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 enseñanzas nos dejó sobre todo también muchas reflexiones y queremos agradecer mucho a la dirección de escuelas secundarias técnicas que nos ha apoyado mucho mucho para realizar estos programas al director general de escuelas secundarias técnicas ernesto gutiérrez garcés a todos nuestros amigos de dejes media a la maestra noemí elisa alex y anita que está detrás de cámaras ayudándonos a realizar estos a todos nuestros compañeros de la comisión mexicana de derechos humanos en especial a nuestro amigo ángel que siempre nos acompaña en cada uno de estos programas y está detrás de cámaras aunque ustedes no lo vean a nad que ha conducido varios de estos programas a nuestros invitados y a todos ustedes que nos ven y acompañan en conoce tus derechos exacto porque sin ustedes este programa no sería posible muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que también el próximo año podamos tener muchísimos más programas muchísimos más invitados y que también por supuesto podamos contar con la participación de ustedes en este espacio para todos podernos escuchar felices fiestas convivan con su familia coman mucho disfruten mucho estas fiestas abracemos a nuestra familia y pues sintonícenos en todas nuestras redes sociales así es nos pueden encontrar en youtube en instagram en facebook en twitter como cmdh o rg para que nos dejen sus comentarios y vean todo lo que publicamos exacto y también a todos nuestros amigos de dejes media que por ahí también les van a estar apareciendo sus redes sociales acuérdense que también tienen facebook instagram twitter youtube que justamente es donde pueden ver todos estos programas para que también nos dejen sus comentarios y pues bueno nosotros nos despedimos les mandamos un fuerte abrazo feliz navidad y próspero año nuevo adiós adiós y y